Tauro, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a darle energía a las cartas con el cuenco para escuchar a nuestros guías y maestros tu mensaje. Recuerda que esta lectura también aplica para Sol, Luna y Ascendente en Tauro. Tauro, ¿te reconfortas en todo aquello que has logrado? Dice el maestro a través del cuenco. Vamos a utilizar nuestro nuevo mazo, que es Reflejos del Alma, lo vamos a utilizar para escuchar el mensaje que ahora los maestros tienen para ti con este nuevo tarot. Tu primera carta, Tauro, 3D Fuego. ¡Wow! Acá veo que te estás despidiendo de un grupo familiar o de amigos porque vas a iniciar tu carrera. Tu corazón se activa. Tu corazón es la fortaleza que tiene Tauro desde ahora en adelante, donde tomas decisiones radicales para ir como mirando hacia el objetivo. Te vas a colocar en una etapa, o sea, vas a llegar a una etapa de tu vida donde tomas una decisión. Te despides de quienes fueron tu zona de confort, sales de un círculo, sales de una protección, como de una burbuja, por así decirlo. Vas a avanzar y vas a dar paso a tu vida para conectar con un sueño, con una meta, con un objetivo, con algo que tenías hace mucho tiempo pensado o planeado. Puede ser un viaje. Puede ser ir a estudiar la carrera que tanto anhelabas. Puede ser un viaje por vacaciones o un viaje por trabajo. Puede que hayas recibido alguna llamada con alguna solicitud donde debías presentarte en tal lugar para dar un examen o para entrar a alguna universidad, etc. Siento que tu familia te apoya. Siento que estás muy bendecido por tu familia. Incluso siento en la carta del 3 de fuego que no tan solo es tu familia terrenal, sino que también parte de la familia que ya tienes en el mundo paralelo, en el cielo. Ellos también te están dando una bendición de que vayas en paz, en calma a lograr y cumplir tu sueño. Siento que le das apertura y le pones más atención a los dictados de tu corazón para llegar a cumplir ese objetivo, sea cual sea. Luego tenemos la siguiente carta, se llama Reina de Tierra. Aquí es cuando tú ya llegas al lugar que te está esperando y aquí veo que muchos Tauros comienzan desde cero. Vas a comenzar con tus talentos, con tus dones, con tus fortalezas, tus virtudes, con tus facultades. Hay una confianza interna, Tauro, que debes alimentar cada cierto, yo te diría cada una hora, cada media hora, dice el maestro. Porque tú sales de la zona de confort y aunque vayas, dice el maestro así, sales de la zona de confort y cada vez que va pasando la hora, la media hora que te vas alejando de la zona de confort o de una estabilidad, más vas a ir extrañando lo que vas dejando. Entonces dice el maestro, cada media hora recuerda lo que empezaste del momento que saliste de la zona de confort, ¿por qué saliste? Recuerda siempre esta pregunta, ¿por qué salí de mi zona de confort? ¿Por qué voy ya como, supongamos un caso, que tuviste que viajar al extranjero, llegaste al extranjero? Van a ir pasando los días y a medida que vaya pasando el tiempo, que vaya todo fluyendo en ti, puede que olvides la razón fundamental de la salida de tu zona de confort. Por eso dice el maestro que cada media hora te recuerdes y lo digas para que tu cuerpo, tu mente te recuerde por qué estás en este nuevo lugar. Este nuevo lugar es donde tú vas a crecer, Tauro, de una manera increíble. Van a crecer tus dones y talentos y vas a ir sumando. Es un lugar donde hay tierra fértil, donde tú vas a crecer en todos los aspectos, donde vas a iniciar una vida nueva, una nueva carrera profesional. Vas, incluso siento que viene una renovación en el dinero. Recuerda que el dinero es energía. Si, por ejemplo, en el lugar que estabas, que era tu zona de confort, ganabas 100, puede que en este otro lugar ganes solamente 150 más, perdón, 50 más, que sería 150, por darte un número X. Y ese dinero va a ser prácticamente como si ganaras el doble. Al ser tierra fértil, todo lo que produzcas en esta tierra fértil, va a haber una retribución al doble de lo que te puedan pagar o al doble de lo que tú estás dando como servicio. Y el pago que vas a recibir puede que sea muy poquito, es muy poca la diferencia en aumento de lo que ganabas en la zona de confort. Pero el dinero va a estar tan bendecido, protegido y multiplicado que va a ser como si ganaras 300. Entonces, si eres un buen administrador y recuerdas el motivo por el cual saliste de tu zona de confort, veo mucha bendición en tu vida. Di el ejemplo del trabajo porque me hablan de dinero. La reina de tierra está hablando de las cosas materiales. Cómo tú vas a conectar con lo material, el dinero, el trabajo. Son cosas tangibles. Veo también que abres una nueva casa en el sentido que si sales de la zona de confort vas a llegar a un nuevo hogar. Puede ser una pieza, puede ser una casa muy pequeña o un departamento muy pequeño. Pero cómo tú vas a decorar energéticamente esa casa o esa pieza también es importante porque necesitas mucha energía. Necesitas recordarte constantemente que tú eres capaz de creer en ti, de fortalecerte día tras día. Incluso cada media hora. Poner una alarma quizás cada una hora que te avise tres veces al día y coloca mensajes. Como por ejemplo, todos en este tiempo ya tenemos un celular. Por ejemplo, coloca una alarma que diga yo soy fortaleza, yo soy amor, yo soy luz. Puedes colocar a la próxima semana yo soy fuerte o yo soy abundancia, yo soy alegría, yo soy felicidad, yo soy paz, yo soy guerrera, yo soy guerrero. Yo soy, no sé, todo en positivo para que vayas fortaleciendo y alimentando tu alma, tu inconsciente, tú consciente de que estás construyendo tu felicidad, tu nueva vida. Es una apertura muy bonita, Tauro, porque habla de mucha tierra fértil. Todo va a estar bendecido y multiplicado para ti y tu familia, obviamente. Seguimos. Siete de fuego. Estamos, estás, perdón. Estás conectando. Mira, va a llegar un momento, Tauro, donde siento que va a haber un despertar tan interno, donde vas a sentir una pasión tan, tan grande por aquello que anhelas, por aquello que sueñas, y siento que sale de tu vida un pensamiento. Esto lo siento muy fuerte y dice así. Sale de tu mente un pensamiento que obstaculizaba el ir por tus sueños y conquistar aquello que tú anhelabas. Aquello que te decía no lo hagas, aquello que te hacía creer que tú no eras capaz, sale como pensamiento negativo de tu mente. Esta lectura está muy enfocada solamente en ti, en tus ganancias económicas, en tu interior, en fortalecer tu interior y en lograr todo aquello que te propongas y decirte que eres capaz tú mismo. Recordarte, Tauro, que tú eres capaz de lograr lo que tú te propones, que no existen las barreras, que no existen los obstáculos, porque acá había algo que tu mente te jugaba en contra, te hacía creer de que tú no eras capaz o que no ibas a llegar a cumplir tus objetivos. Siempre te recordó la debilidad, tu mente o este pensamiento negativo que sale, siempre te recordó la debilidad, el que tú muchas veces bajabas los brazos cuando no habían fuerzas. Si te vas a detener en este camino, que sea para recobrar fuerzas, para que sea, perdón, para volver a levantarte. Y mira, después viene el ocho de tierra. Qué hermosa carta. Mira, acá recoges tus frutos. Mira, acá inicias. Tenemos la reina de tierra. Aquí comienzas. Con lo que llegas, comienzas. Si llegas con un bolso, una maleta, un poco de dinero y nada más, con eso partes, con eso comienzas. Pero es una tierra fértil que te da oportunidades. No es una tierra que tenga, por ejemplo, obstáculos para ti. Tienes que elegir bien hacia dónde vas a ir. Tu corazón te va a llevar a la tierra fértil. Cuidado porque en tus pensamientos todavía está atrapado un pensamiento negativo. Entonces, en este caso, te aconseja tomar más de esta fuerza interna que viene de tu corazón. Y acá tú ya estás recogiendo. Mira, si te fijas, esta esfera que está aquí en tu mano, ahora ya está solita arriba, que es el sol. Que está iluminando tu camino y aquí ya viene el recoger tus frutos. El admirarte, el poder contemplar que sí fuiste capaz. Esto va a ser en un periodo muy corto. Viene una gran recompensa, Tauro, por salir de la zona de confort, por salir de una situación donde tú te sentías un poco atrapado. Tú sales de ahí y luego todo lo que construyes va a ser en mucha calma, va a ser en mucha paz. Va a ser en sabiduría, en entendimiento. No importa tu edad, pero te veo muy sabio a la hora de recoger tus frutos. Porque sabes que hay un periodo en el cual tú vas a trabajar esta tierra para obtener lo que tanto anhelabas. Pero va a ser mucho más. Lo que te dije en un momento. Tú, por ejemplo, puede que hayas plantado o hayas tirado la semilla y tú piensas, quizá en tu mente, tú dices, quizá van a salir tres árboles. Y cuando veas tu campo, vas a ver un bosque completo. ¿A qué me refiero con esto? A que probablemente tú vayas por un objetivo y ese objetivo tenga ramas, tenga raíces, tenga como más... Me muestran un árbol con ramas que van creciendo y creciendo y creciendo. O sea, no es tan solo tu objetivo o tu meta. Es mucho más allá. Tu sueño tiene una profundidad. Tiene algo que siento que es mucho más grande de lo que tú te puedes llegar a imaginar ahora, en este momento. Vamos ahora con el oráculo de Lenormand. Vamos a pedir las combinaciones para Tauro. Recuerda, Tauro, que no realizo lecturas personalizadas y solamente hago lecturas acá en YouTube. No hago lecturas privadas. Bien, tenemos el zorro, la dama, tenemos la montaña, el jinete. Va a haber alguien en el extranjero o fuera de tu zona de confort o donde tú salgas de un lugar que puede ser incluso un trabajo y te cambias de trabajo, por ejemplo. Y donde vas a llegar, hacia donde te diriges en un corto plazo, van a haber dos ayudas. Por un lado, una mujer que te va a ayudar con una persona que es muy astuta, para que tengas cuidado, te va a prever de alguien. Y por otro lado, Tauro, va a llegar la ayuda de una persona o del extranjero o alguien que vive muy lejos o de una persona desconocida para ti. Te va a ayudar mucho a sacar los miedos, las barreras, la negatividad de tu vida. La montaña está hablando de los obstáculos, de lo que está detrás de la montaña. Te cuesta mucho a veces ver lo que hay mucho más allá de lo que piensas, de lo que sueñas, de tus metas, de tus objetivos. Y hay alguien que te va a mostrar la profundidad de tu sueño. Por ejemplo, tú puedes decir, no, es que yo quiero ser cantante, por dar cualquier ejemplo. Ya, pero ese talento que tienes hay que pulirlo, ¿cierto? Esto es bien, tomas clases de canto y te das cuenta que llegas muy lejos, que entras a un concurso, por ejemplo, y ya ganas ese concurso. Pero tú ves, por ejemplo, el ganar el concurso. ¿Pero qué pasa después de? Y esa profundidad, lo que viene después es lo que este jinete o esta persona nueva en tu vida te va a decir, sí, pero ahora vas a grabar un disco, ahora vas a hacer más eventos, ahora vas a ganar más dinero, ahora vas a multiplicar todo lo que tienes, etc. Y eso es lo que probablemente tú no ves, el más allá. Quizás tu objetivo está en ser cantante. Listo, lo cumpliste. Pero ahora, si alguien, una productora, lo que sea, pone los ojos en ti y ve que eres una persona muy talentosa, te van a empezar a ofrecer eventos, te van a empezar a ofrecer cosas que tú antes no tenían. Quizás tu imagen va a cambiar para promocionar más tu música, etc. Estoy dando cualquier ejemplo. Entonces, todo lo que venga después es la ayuda que vas a recibir por tus talentos, por tus dones, por tus objetivos, viene una gran recompensa. Por ejemplo, puede que tú hayas tenido una monotonía de trabajo, algo muy, muy rutinario, pero ahora viene algo totalmente nuevo para ti, algo que tú no esperabas. Y esta gran oportunidad siento que está muy bien cuidada, porque Dios va a poner a personas en tu camino, Tauro, para que no te expongas con gente como, por ejemplo, el zorro, que son personas astutas, que son personas que te pueden desviar de este objetivo. Por eso tienes que aceptar la ayuda que va a llegar, que son de personas que te van a cuidar, que quizás donde vas a llegar, esas personas llevan tanto tiempo ahí que te van a ir iluminando, te van a ir dando consejos de quién debes cuidarte y de quién no. Esos consejos, Tauro, atesóralos. Ve y llega con mucha humildad a este nuevo lugar, porque siento que te van a recibir con mucho, mucho cariño y amor. La pereza es la primera carta del tarot, ocho zen, que nos habla del consciente e inconsciente de Tauro. Necesitas, Tauro, tomar un tiempo de descanso, necesitas un relajo, aunque sea en tu casa. Si no puedes ir de vacaciones o lejos de tu casa, debes tomarte unos días de relajo, un fin de semana. Si vas a estar en relajo, te olvidas del trabajo, te olvidas de las tensiones, preocupaciones. Necesitas desconectar. Momento a momento, hay algo que está muy lento en tu vida. Hay un proceso que tú dices, esto no está estancado, pero avanza muy lentamente en mi vida. Tómalo con alegría, porque se están construyendo bases sólidas, por eso debe ir lentamente. Hay un proceso en tu vida que va lentamente porque se está construyendo en una base sólida. Luego, cuando tú ya veas todo lo que está creciendo a favor de ti, ya comienzas a relajarte. La carta del juego dice que sonrías mucho más para que le des energía a lo que se está construyendo en esta base sólida. Necesitas de tu buena cara, por ejemplo, de tu buena energía. Sonríe mucho más. Luego tenemos la pena, participación y paciencia. Pena estás sintiendo porque estás dejando una zona de confort y ahora no sabes cómo enfrentar los nuevos procesos, nuevas vivencias, nuevos cambios en tu vida. Así es que te toca una etapa de poder crecer rápidamente, de tomar ciertas riendas de tu vida y decir yo puedo. Mira, me iba a decir la frase de una persona muy popular, me lo merezco, yo puedo, me lo merezco, pero es que es cierto. Creo que debes utilizar esas palabras porque siento que te da un poco de pena despedirte de la zona de confort, pero lo que viene para ti es algo tan grande, tan mágico, algo que va a nutrir tu vida, algo que te va a dar placer, que te va a dar tranquilidad, armonía, que debes dar ese paso. Hazlo porque siento que es tu oportunidad, es algo para ti. La participación, dar y recibir, en la vida tiene que haber un equilibrio. Así como recibes, también es como debes dar. Dar es en todo aspecto, no tan solo en el dinero, no tan solo en cosas materiales. Por ejemplo, dedicarle tiempo a la familia, a los amigos, a los hijos, porque hay un momento que hay algo, Tauro, que está en proceso, hay algo que está en gestación, ya va a llegar a tu vida, y mientras tanto, da y recibe, porque eso va a nutrir y va a dar abundancia a lo que se está preparando para ti. Luego tenemos aventura, renacer y transigencia. Esta aventura es lo que te digo, vas a salir de esa zona de confort y vas a entrar en un periodo de apertura donde vas a poder disfrutar, Tauro, de lo nuevo. Se cumple un sueño y un anhelo desde pequeña o desde pequeño. Algo querías, algo vas a obtener de todo lo que anhelabas cuando pequeño. Algo llega como sorpresa para ti. Vas a renacer, porque siento que te despides de un pasado triste, opaco, donde Tauro perdió la luz, donde Tauro se apagó, donde estabas con mucha falta de luz. Vas a renacer, vas a tomar fuerzas internas para llegar a ser este niño o esta niña feliz. ¿Esto qué significa? Que todos nosotros llevamos nuestro niño interior, y ese es el niño interior que va a salir a la vida de Tauro, el que va a disfrutar la vida en la simpleza, en la humildad, en el respeto, en el amor, en la armonía. Luego la transigencia, si en algún momento, Tauro, tú sientes de que necesitas pedir ayuda, hazlo. Porque va a llegar un momento en tu vida donde vas a necesitar que alguien sea tu soporte, tu contención, quien te escuche, donde tú puedas llamar y que alguien pueda contenerte en ciertos momentos. Vas a necesitar a alguien a tu lado. Vamos ahora con un mensaje de Soy Luminosa. Esto aplica para hombre y mujer, recuerda que somos energía, así es que toma estos mensajes, Tauro, según lo que estés viviendo. Son mensajes bien bonitos para ti. Vamos a sacar dos mensajes. ¡Wow! Mira, escucha esto. El castigo. No le temas al castigo como a caer de nuevo en un mismo karma. Sigue intentándolo. Acepta la pausa y busca una lección para ti. Me permito cometer errores. Mira qué hermoso. Me permito cometer errores. Si estás muy exigente contigo mismo, contigo misma, probablemente estés frustrado, estresado, y tengas esa pena de no poder lograr lo que quieres. Entonces, cuando algo no sale, Tauro, cuando se cierra una puerta, es porque Dios te está diciendo cambia de dirección. Mira un poco más allá o cambia la mirada. Quizás estás muy obsesivo con algo y Dios te está diciendo amplia tu mirada porque lo que te hace feliz está al lado. No está al frente, está al lado. Así es que ojo con eso. La magia es la siguiente carta y dice, Mira, vas a recibir ayuda de seres espirituales desde el cielo. Atento con esa ayuda, Tauro. Vamos ahora con un mensaje de los angelitos de la abundancia. Mira, te salió pluriempleo. Puedes empezar a trabajar a media jornada en el trabajo de tus sueños, mientras mantienes el otro para pagar las facturas. Pronto, tu trabajo ideal despegará y te mantendrá totalmente. Y vamos ahora con un mensaje de tus energías de vidas pasadas. Que se están repitiendo. Cayeron demasiadas cartas. Así es que vamos a pedir a los maestros que nos den cartas precisas para esta lectura, para Tauro. Ok. Tenemos, alimento y hambre, vida en comunidad. Hay una obsesión por un alimento en especial. Guau, salud y madre. Te salió la ayuda de una mujer en el oráculo de Lenormand. Puede ser tu mamá o una imagen materna. Esté o no esté en este plano, recibes la ayuda, especialmente de una mujer. ¿Sabes lo que me está diciendo una energía femenina acá para ti, pero que no está en esta dimensión, está en otra dimensión? Me dice que te cuides en la alimentación. Es una energía materna. Dice, cuida tu alimentación porque depende tu salud de lo que comas. O sea, tu salud depende de lo que tú estás comiendo, Tauro. Alimento y hambre puede ser que estés con una obsesión y eso mantenga un apetito abierto a comer cualquier cosa, de comer a deshoras o comer cualquier cosa que sea algo rápido para tú seguir trabajando. Cuidado con eso porque los tiempos de descanso trata de respetar lo que más puedas. Tanto el descanso y la alimentación y beber mucha más agua porque estás comiendo muchos alimentos secos o muchas masas, pan, fideos, por ejemplo, arroz, muchas cosas que tengan trigo, pero no estás dando o ejercicio a tu cuerpo o tomando más agua. Debe haber un equilibrio o tomar alguna hierba que a ti te agrade, como una manzanilla, por ejemplo, algo suave para tomar líquido en caso que no te guste el agua. La vida en comunidad, muchas veces esto nos está hablando de que en otra vida viviste en un convento o en un lugar cerrado con muchas más personas y no dependía de ti al 100% el alimento. O sea, puede que te lo daban. Entonces probablemente estás acostumbrado a comer lo que haya en el camino. Es como cuando estabas en una vida en comunidad, lo que te servían tú comías. Entonces puede que trabajes, andes en la calle, comas algo rápido y no estés dando los nutrientes necesarios a tu cuerpo y sea producto de una obsesión o de un estrés que te está llevando a no cuidarte y todo lo que estás ingiriendo está perjudicando. Si te estás alimentando mal, probablemente hay algo en tu salud que te está advirtiendo. Hay una alarma en la salud que te está diciendo cuídate o cambia tu forma de comer. Organízate en la alimentación. Si sabes que al otro día vas a andar muy apurado, echa alguna fruta a tu bolso, una botella de agua, pero trata de no comer mal, porque siento que hay algo en la salud que te está diciendo alerta con lo que estás comiendo. Vamos ahora con un mensaje del libro El Espejismo de la Luz en la Tierra. Lo puedes obtener en Amazon.com. Es un libro que está desde abril, ya está a la venta. Gracias a ustedes ha sido un bestseller en muy poco tiempo, así es que muchas, muchas gracias. Vamos a despedir a Dios. Me dan el número 32 como mensaje para ti, Tauro. Dice, Asombro de la Luz. Te sorprenderás cuando camines y solo veas la luz entre personas y cosas, porque ha llegado de manera repentina. Tienes en tus manos una luz que, a pesar de no verla, está ahí. Desde hoy en adelante podrás ver la luz de los demás y de las cosas materiales. Ha llegado a ti el don de ver la luz en los demás. Es así como ayudarás porque se te entregará información privilegiada de aquella cosa o aquella persona. Vamos a... Perdón, 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 perdón. No tengo más cartas que sacar, saqué todo así. Quiero comentarles que todos los jueves estoy subiendo, si Dios así lo permite, canalizaciones de familiares fallecidos. Ya llevo dos jueves. Están los videos acá en YouTube. Si quieres revisar si algún familiar ha conectado. Muchas, muchas gracias. Ah, y también, Tauro, cerrando el video, quiero dar las gracias a la canalización que tuvimos la semana pasada de la niña de 7 años que conectó, entró en una canalización. Su tía efectivamente estaba acá en el canal, recibió el mensaje y lo llevó hasta sus padres. Así es que estoy muy agradecida. Le doy un gran abrazo a la familia, a los padres de la niña especialmente, a la abuelita que también recibió el mensaje. Un abrazo de parte de Liz, una servidora. Gracias por haber recibido con tanto amor y cariño el mensaje de la niña. La verdad que pensé ayer mucho en ella y voy a ver los comentarios y reviso. Y claro, ya habían recibido sus padres y la abuelita. Así es que Dios está cuidando de ella y los admiro profundamente por la fortaleza que tienen para estar de pie recibiendo este mensaje que la niña les ha enviado. Muchas, muchas gracias a la tía por haber escuchado el mensaje y haberlo llevado a su familia. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos muy pronto, Tauro. Que estén muy bien. Chao, chao.